Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Vamos a aprender una oración muy hermosa, muy bonita, compuesta por el Dr. Plinio Correa de Oliveira. Es naturalmente una oración para devoción personal. Antes de rezar esta oración, quería traducir la palabra, digamos más que traducir, explicar la palabra saudade, que es poco usada en el castellano, sin embargo, la lengua española la aprobó. Es una, tiene origen portugués y saudade significa añoranza, recuerdo, nostalgia. Hay momentos, Madre mía, en que mi alma se siente en lo que tiene de más profundo, tocada por una saudade indecible. Tengo saudades de la época en que yo os amaba, y vos me amabais en la atmósfera primaveral de mi vida espiritual. Tengo saudades de vos, Señora, y del paraíso que ponía en mí la gran comunicación que tenía con vos. ¿No tenéis también vos, Señora, saudades de ese tiempo? ¿No tenéis saudades de la bondad que había en aquel hijo que yo fui? Venid, pues, oh la mejor de todas las madres, y por amor a lo que florecía en mí, restauradme. Recomponed en mí el amor a vos, y haced de mí la plena realización de aquel hijo sin mancha que yo hubiera sido si no fuese por tanta miseria. Dadme, oh Madre, un corazón arrepentido y humillado, y haced lucir nuevamente ante mis ojos aquello que por el esplendor de vuestra gracia yo comenzara a amar tanto y tanto. Acordaos, Señora, de este David, y de toda la dulzura que en él poníais, así sea. Aquí en esta oración el Dr. Plinio nos hace recordar a aquellos que tuvimos una vida espiritual muy hermosa, llena de muchas gracias y bendiciones, en la que sentimos el abrazo de Dios, y en este caso, el abrazo maternal de la Santísima Virgen. Como que todo era fácil, como que todo era hermoso en ese inicio de ese caminar. Todo era como que de color de rosas, pero en un determinado momento esas gracias que recibí cuando encontré a Dios, cuando encontré a la Santísima Virgen, como que se fueron apagando. Y por causa de mi miseria, entré en un lodazal, me adentré en un abismo, y desde ese abismo y lodazal en que me encuentro, o me encontraba, hay nostalgias, hay saudades de aquel día en que me encontré con Dios, en aquel día en que conocí a la Virgen y le di un abrazo, como hijo hacia su madre. Esas gracias que uno añora tanto, que uno tenía hace muchos años, pocos años, cada uno sabrá, uno con esta oración le pide para que vuelva nuevamente esa maternal mirada, ese maternal abrazo sobre mí. Es decir, que sea restaurada en mi alma la inocencia primaveral de mi vida espiritual. Entonces vamos a pedirle a la Santísima Virgen que aquellos que por desgracia iniciamos un camino en la vida espiritual y por ave motivos nos alejamos, el demonio nos engañó y nosotros somos culpables, esos recuerdos, esas nostalgias, esas añoranzas, no solo vivirlas en el alma sino que sean enteramente restauradas para ser aquel hijo que la Santísima Virgen amó sin la mancha que teníamos de nuestros pecados anteriores. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María!